Ya segmento final, seguimos conversando con Ángel Martínez, experto en seguridad internacional. Hablaba de cuatro frentes importantes para los Estados Unidos, Rusia, Corea, obviamente el tema de ISIS y Venezuela. Nos llama poderosamente la atención lo señalado el día de hoy por el almirante a cargo del Comando Sur, acá en el Doral, de hecho se encuentra el Comando Sur, donde declaraba que la región está estable, pero que Venezuela está empeorando y podría provocar una crisis humanitaria que requerirá, escúchense bien, la intervención a nivel regional. ¿Qué significa eso? Ustedes se recuerdan de diciembre de 1989. Había un acusado de terrorismo y narcotráfico en Panamá, Manuel Antonio Norea. ¿Recuerdan eso? Sí, claro. 20 de diciembre de 1989, los Estados Unidos van a buscarlo, lanzan una invasión. Pero ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela no hay uno, hay 75 en Diamond, acusaciones ya creadas. Y las dos principales comienzan por el vicepresidente, que está acusado de terrorismo, narcotráfico, y la otra, Diosdado Cabello, un político prominente. Ahora, dése cuenta la diferencia, 75 que debemos ir a buscar y uno. Uno se va a buscar. ¿Por qué no buscamos los 75? ¿Por qué no invaden los Estados Unidos a Venezuela? Sencillo. El gobierno de Chávez coge 100.000 armas y las distribuye entre la población civil. Sume. Muere Chávez. La FARC está comprando 100.000 armas al mercado negro que se la van a pasar por Venezuela. Pero como la FARC estaba coqueteando con el presidente Santos de Colombia, La Paz, le dejan en la mano esas armas a los militares venezolanos. ¿Qué hacen los militares venezolanos? El gobierno da la orden que le entreguen esas 100.000 armas. ¿A quién? A la población civil. Sí, a los colectivos. Estamos hablando de 200.000 armas en manos de civiles. Más, sumen ustedes los militares comprometidos que hay. Vamos a hablar medio millón de personas armadas en Venezuela hay, que están comprometidos totalmente con el gobierno. Los servicios de inteligencia están convencidos que la oposición no va a hacer nada en Venezuela. ¿Por qué? Sencillo. China y Rusia tienen una participación económica muy fuerte en Venezuela. ¿Quién protege esa participación económica? Cuba. Porque yo escuchaba hace rato al exponente decir que nadie le quería prestar a Venezuela. Falso. ¿Quién tiene parado a Venezuela son China y Rusia? A durar penas. Sí, pero hay una cosa. Entonces, ¿qué hacen los servicios de inteligencia de los Estados Unidos? ¿Qué le estás recomendando al presidente? Cuando entra el gobierno de Trump ahora, le recomendaron inmediatamente, vamos a invadir a Venezuela. Pero después vienen los servicios de inteligencia y le dicen, oye, hay medio millón de personas armadas, va a haber un baño de sangre en Venezuela, que va a ser el baño de sangre más grande que va a tener la historia en América Latina. Porque es el pueblo que se va a matar. No crean ese cuento de que esta gente va a aflojar ese poder. Es decir, tan fácil. Claro. Ahí los militares están comprometidos y van a venir para acá presos. Y lo saben. ¿Ustedes creen que esos militares van a soltar eso? Eso lo sabemos y es parte de los análisis que hacemos. Entonces, ante lo que usted ha evaluado y lo que se ha señalado a nivel de los servicios de inteligencia y lo que dice el almirante a cargo del Comando Sur, ¿cuál sería la estrategia de los Estados Unidos con Venezuela? Los militares americanos están proponiendo que se invada Venezuela. Eso es una conversación que todo el mundo lo sabe. Están proponiendo en el gobierno que invada Venezuela. Que no importa que haya medio millón de muertos, pero que sacan de esta gente. Porque están seguros los militares, con el análisis que han hecho, que los Maduro y los Tare, el vicepresidente, esos delincuentes, no van a salir por la buena de Venezuela. Eso lo sabemos. Entonces, el análisis que está haciéndose, que en cualquier momento el gobierno de los Estados Unidos va a tomar la determinación. Teniendo este frente en Siria abierto, así como también en otras situaciones en la región. Es que los Estados Unidos tienen la capacidad para abrir cinco frentes al mismo tiempo. Recuérdense, señores, es el monstruo de la época. Es el dueño de las armas. Los chinos son los dueños del dinero, recuérdense. Los Estados Unidos son de las armas. Muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos al día de hoy. Son noticias, obviamente, que nos preocupan. Yo creo que nadie quiere que invadan a Venezuela, pero la situación es muy grave la que se está viviendo actualmente. Esperemos que esto despierte una reacción diplomática desde el punto de vista de alto gobierno, tanto de lo que debe ser el régimen de Nicolás Maduro, como también el resto de las naciones de la región, con el propósito de lograr una solución que se vaya por la vía pacífica. Lo que pasa es que es difícil cuando son delincuentes los que están en el poder. Gracias a ustedes por acompañarnos. La invitación para el próximo lunes a la misma hora. Recuerden, todos son importantes en esta América. Hasta el lunes, si Dios quiere la Virgen, amigas y amigos. Este programa fue presentado por... Netcargo. Soluciones logísticas. Carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770. El manicure y pedicure de Yatsú López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Dígalo aquí. ¡Gracias!